Señores, continuamos aquí en Al Estilo Juliana, conversando con Ariel Bracamonte. Y antes de la pausa publicidad, yo te preguntaba, Ariel, por esto que sucedió apenas falleció tu madre, apenas la mataron. Esa entrevista que concediste junto a Eva, antes de que el atestado policial, que fueron las investigaciones preliminares realizadas por la policía, determinaran ciertas cosas que te hicieron desconfiar de ella. ¿Odias a tu hermana? No es odio. ¿Qué es? Ganas de justicia. Ganas de justicia y temor. Temor de que el dinero una vez más gane en este país. O sea, yo me baso en pruebas, únicamente. Si quieren verlo como odio, si quieren ver como resentimiento, envidia, cualquier cosa, véanlo así. Pero un hijo que sabe que hay tantas pruebas en contra de los sospechosos hasta ahora, del asesinato de su madre, y que tiene la incertidumbre que es lo que puede pasar de acá a dos semanas, que va a ser la sentencia en este caso, tiene temor de que toda esta lucha, y no solamente mía, sino de la policía que ha hecho toda la investigación, del ministerio público, se vaya al tacho. ¿No? Tenemos pruebas, por ejemplo, los testimonios de los policías argentinos. Eso te iba a decir, Ariel. Y ahí yo creo que en aras de la transparencia y tomando en cuenta de que tú eres una persona más que está estudiando periodismo y que, si algo ya tienes claro a la mitad de la carrera, es que no puedes mandarte con un titular especulativo, como si fuese una gran verdad o como si hubieses dado con el final y la conclusión de la historia. Y hace poco leí en un periódico, lo voy a decir, el diario El Trome, una noticia que me pareció de lo más irresponsable, de lo más antiético, de lo más inmoral. Dos policías argentinos dicen que la suegra de Trujillo Ospina le contó que ella había pagado. O sea, esto no es un teléfono malogrado. Acá no estamos jugando a tú me dijiste, yo te dije, a mí me contaron. ¿Y qué es eso? Estamos hablando de un crimen que sigue en investigación, que han pasado seis años y todavía no se sabe cuál es el trasfondo, quiénes están atrás, quiénes son los autores intelectuales. No soy quien para criticar al Trome. Yo traigo los medios de prensa porque ya la gente ha visto los papeles que siempre presento y porque esto es una sola investigación que ha salido y que son tres medios de prensa que coinciden. Pero yo nunca cito los medios. Cuando yo te hablo de pruebas, yo te hablo de lo que está en el expediente. A mí no me interesa lo que dice Trome sobre X, Y, cosa. O sea, este caso no va a tener una sentencia por lo que dijo Trome en tal caso. El hecho de que sea mediático, Ariel, el hecho de que sea mediático y tomando en cuenta de que eres tú el que está en libertad defendiendo este asunto, mientras la otra parte, tu hermana y Liliana, tratan de defenderse evidentemente también, pero internadas en un penal, pues te da más ventaja. No, en lo absoluto. Lo acabamos de conversar en el corte, perdón que cometa una incidencia. No, por la ayuda, dices, por el apoyo que ella tiene de ciertos personajes públicos. Tú me acabas de mencionar a Yuli Natter como una persona que no debería estar haciendo todo lo que está haciendo porque utiliza su imagen mediática para apoyarlas. Viviana Melzi es otra de las personas. Beto Ortiz entrevista a Yuli Natter casi cada semana. Viviana Melzi es una periodista súper seria. Bueno, pero Viviana Melzi está preparando un documental para la página web www.elcasofeper.com. Tú cliqueas y es la página de los familiares de mi hermana. Cuando se le ha preguntado a Yuli Natter por qué contrataron a Thais Casalino, que es una periodista que tú conoces y que ha trabajado en el programa de Punto Final. No estaba trabajando en Punto Final cuando hizo ese informe. La contrataron para ir a hacer... No, pero la conoces de cuando trabajabas en Punto Final. Ah, claro, claro. De en día ya la conocí. Y luego ella trabajó y que fue la gran periodista que sacó toda la teoría de la estrella David y que mi madre estaba ligada al narcotráfico, que fue completamente absurdo y fue una difamación terrible. Luego se pasó a Panorama. Cuando Thais Casalino ha estado trabajando en Panorama, ella trabajaba para mi hermana y están en esas interceptaciones y le pagaban. Ahí te das cuenta como el hecho de que ellas estén presas, pero con los millones que tiene mi hermana, no tiene ninguna desventaja. Tiene a la más puxio que cada audiencia él habla. Y yo ni hablo. Ariel, si tu hermana tiene todos los millones que tiene, porque además ella resultó la heredera de tu abuelo, ¿qué intención tenía de matar a tu mamá si supuestamente este fue un crimen por plata? Vivir de la vida en la que vivió durante tres años hasta quedar detenida. Vivir de esa vida. ¿Tenía dinero? ¿Para qué matarla? Pero no tenía la potestad de, tenía una imagen completamente sobreprotectora y, o sea, es pensar un poco más allá del dinero, ¿no? O sea, ahí me estás hablando tú como un abogado. Tú me estás hablando de millones, tú me estás hablando de plata. Pero no por el crimen, sino por lo que estás haciendo ahora, o sea, con esa plata. Ojo, son cosas completamente distintas. Pero en algún momento iba a poder acceder, de todas maneras, al manejo de toda esta plata. Mira, tú sabes lo que hay... En todo caso, el que no tenía dinero, el que no tiene eres tú. Yo más bien te hago otra pregunta. Una persona que no es culpable, no teme, ¿no es cierto?, a que se les investiguen. En este caso, este es un caso fabuloso para demostrar cómo unas personas que están siendo procesadas quieren obstruir a la justicia. Incluso la fiscalía hace tres semanas ha pedido que se le abra investigación por entorpecimiento de la justicia, obstrucción y demás. ¿Por qué? Porque presentaron una consultoría, un tema de consultoría, de contabilidad de la empresa, con el libro de actas del año 2008 perdido. Se perdió, no hay ninguna denuncia ni nada, pero se perdió. Segundo, han luchado hasta el cansancio para anular estas pruebas de las interceptaciones telefónicas. Si no tienes nada que temer, como yo, brindas toda tu información. Yo he brindado hasta mis cuentas de correo con sus claves. Segundo, los correos electrónicos entre mi madre y mi hermana también han luchado hasta el cansancio para que no se abran. Y también se han anulado porque, sospechosamente, esos correos los colocaron en el mismo sobre que estaban esas transcripciones de los audios. Entonces, en esos correos electrónicos se ve justo esta relación conflictiva entre mi madre y mi hermana, en la que mi hermana le decía, Eso que tú manejas es mío, yo quiero la casa, tú te vas a tener que ir. Mi madre vivía en los últimos años de su vida temerosa de que su hija la botara de la casa. ¿Eso tú ya lo sabías, Ariel? Yo ya lo sabía, y ya está a nivel judicial. Si tú sabías que tu hermana tenía este tipo de relación tan tensa con tu mamá, que no se llevaban bien, que paraban discutiendo, y que si tu hermana mataba a tu mamá, pues se iba a sentir tan liberada como ella sintió. Pero te refuerzo, uno como hijo nunca se imagina que otro hijo puede matar a su madre. Te entiendo, Ariel, pero entonces regreso a lo que te pregunté hace un rato. ¿Por qué? Cuando dan la entrevista juntos para el programa Cuarto Poder, y hace un rato te lo pregunté, me dijiste que para ti no era una sospechosa, que tú ni siquiera dudabas de tu hermana, que por eso dieron esta exclusiva juntos sentados en un sillón. La respuesta es sumamente fácil, porque uno nunca se imagina, hasta que ya tienes las pruebas de la policía y de la fiscalía en tus manos, y las lees con tranquilidad, pero espantado y asqueado de lo que hay ahí. Nunca te imaginas, había pasado un mes, en un mes no había absolutamente nada. Entonces uno suele, Freud, negación, o sea, tú te niegas todo, tú no ves nada, tú estás casi en shock. A mi madre la habían asesinado y yo vi el cuerpo de mi madre y yo la traté de resucitar. ¿Cómo crees que un chico de 17 años puede estar a un mes de la muerte de su madre y de esa forma? ¿Estás convencido de que Eva es una asesina? Yo estoy convencido de que mi hermana debe de ser sentenciada. ¿A cuántos años crees que debería ser sentenciada? Lo que decía la justicia, yo creo que debe de pagar. Hay suficientes pruebas, en este caso todavía no te puedo decir que es culpable, porque al final, como tú bien has dicho, en la sala hay suficientes pruebas. El gran temor que yo tengo es que en esas transcripciones incluso se habla de que su anterior abogado, Iván Torres, que hasta hace muy poco, hasta que salió todo este escándalo de los audios y renunció, hasta esa época decían, no te preocupes, en la sala está todo arreglado, en esta sala que está viendo el caso. Ahí ya Iván tiene sus patas, le decía justo mi hermana a una de las personas con las que hablaba. ¿Tú sabes el temor que yo tengo ahora de saber que por plata, como los 15.000 dólares que le iban a pagar el Tribunal Constitucional para salir libre, yo salía a denunciarlo y el abogado y el vicepresidente dijeron que todo eso era mentira y luego apareció todo y todo era verdad? O sea, todos estos años yo me lo he pasado diciendo y denunciando los actos de corrupción, siempre me han tirado de mentiroso, de vengativo, de persona que odia y al final todo sale siempre a la verdad. Y tú puedes, tú no te puedes imaginar cómo uno se puede sentir, estoy agotado. Agotado, temeroso, cansado hasta decir basta, pero con tanto amor por mi madre hasta el día de hoy, en todos estos años que mi madre ya no está y que me encantaría que esté, que igual sigo luchando. Y así hay un montón de gente que no cree en mí o que piensa que me lleva el odio, no es el odio. Probablemente se vea igual cuando uno habla y cuando uno se expresa. Probablemente no me expresen lo suficientemente bien o no quiera mentirle a la gente y llorar frente a la sala para que me crean. Es la indignación. Son tantos sentimientos que podrían en suma parecer odio y que no es lo que me motiva a luchar como hasta ahora. Yo solamente pido justicia, no pido absolutamente nada más. No he pedido una ampliación de la reparación civil. La reparación civil no me interesa. La puedo donar en su totalidad. Yo, toda esta lucha, y que incluso en una época se me tildó de que era por plata, ahora es por odio, antes fue por plata, la hago por mi madre. Porque para mí, yo sería feliz yéndome a este país, viviendo lejos. Estoy cansado. Soy el tristemente célebre a Riebre Caponte y estoy agotado. Soy segundo en mi promoción en la universidad. Estudio como loco, escribí un libro. Y la gente igual no me va a contratar. ¿Por qué? Porque soy el hermano de la procesado, porque soy el mentiroso, que dice la más puxión que soy, o porque soy el hijo que quiere plata, en este caso, como lo decía Julio Rodríguez o Iván Torres. Todos los abogados de mi hermana. Estoy destruido, mi vida está destruida, mi madre está muerta, y yo estoy agotado, y lo único que quiero es justicia. Y nosotros, nosotros lo que queremos, el país entero en realidad que conoce esta historia, y que también está cansada de tanta sordidez y tanto escándalo, es que la verdad llega a la luz. Más allá de la corrupción o no, porque yo no puedo determinar si hubo corrupción aquí en el Poder Judicial, en esta sala o en esta fiscalía, porque sin prueba sería además una falta de respeto. Los intentos han estado. Y una irresponsabilidad de mi parte, asegurarlo, pero sí llegar a la verdad. Y hay algo que es cierto de lo que has dicho tú, la verdad sale tarde o temprano. Ojalá que no sea demasiado tarde. Gracias Ariel. Ojalá. Gracias. Gracias. Señores, me voy a una pausa comercial y regreso con Ulises Humala. Me acaban de decir que ella llegó a las instalaciones de RPP Televisión. Volvemos.